No puedo creer que haya venido este tipo. Sinasi, ¿dónde estabas? Estaba muy preocupada por ti. Lo siento, no pude avisarte. Tuve algunos problemas familiares. Me entiendo. ¿Pero ahora estás mejor? No lo estoy. Pero ya decidí que debo estarlo. No lo sé. Estoy cansado de tratar de complacer a todos en esta vida. Y ya no puedo correr. Así estoy bien. ¿De qué manera? Libre. ¿Esa es la edición de la primera canción? Sí. La estaba revisando, de hecho. ¿También podrías revisar esto? ¿Qué es? ¿Una canción? Viejo dolor. Exacto. Viejo dolor. ¿Luzas bien? Gracias. Escucha, vine a ver a Saika, pero está ocupada. Ya me voy. ¿Sin hacer una escena? Arcaoglú. Escucha. Esa noche nos llevaste a Saika y a mí en tu automóvil. Me alegra que nos ayudarás a salir de ese lugar. Y quiero llevar tu auto a lavar para no dejar manchas en el asiento. No hay de qué, Zijan. Arcaoglú. Gracias. Cuando gustes. Muchas gracias. ¿Hola? ¿Cómo estás, amigo? Sí, ya voy hacia allá. Solamente estaba resolviendo algunos asuntos. ¿Sí? Amigo, ya voy para allá. Por favor, entiende. No hay de qué, Zijan. 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 ¡Gracias!